Hey, hey, chico, en verdad no me ponga esta mierda, sea la fucking mierda esta pista con todo maldita, sea, es que la joda, what the fuck, what the fuck, 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 escucho esto y digo, what the fuck, el DJ la puso y no la cambio, chequea quien brillo, quien la partio, what the fuck, what the fuck, 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 escucho esto y digo, what the fuck, el DJ la puso y no la cambio, chequea quien brillo, quien la partio, alto de hacer la misma mierda de vaina, ella también, so por eso ni se peina, no hagas gaña, sin ella porque rápido regaña, tiene carita de santa pero a veces te engaña, mucho más cuando sacude el terreno con pico manda, se manda de una manera que la competencia espanta, le encanta, comenzar el jueguito pendejito ese de pesajera de garganta, luego al otro día camina virorda, jodea condena que le echa la culpa a Olga, siempre le cae tarde a todo su apoyment, necesito una que no sea disapoyment, guíndate como amaca, más fucking weird que chupacabra, disculpe palabra, pero la voy a hacer sonar como alarma, hey, no se adelanta, que tu vacío un cleaner, tengo que enchufrarlo, tengo que limpiar, pero que está muy sucio, ya que toda la noche contigo me ensucio, what the fuck, what the fuck, fuck fuck, escucho esto y digo, what the fuck, el DJ la puso y no la cambió, chequea quién brilló, quién la partió, what the fuck, what the fuck, fuck fuck, escucho esto y digo, what the fuck, el DJ la puso y no la cambió, chequea quién brilló, quién la partió, De vez en cuando se pone su moño, coño, anda suelta de invierno-otoño. Pelea con el sueño, dañasco a cataño y gastamos agua caliente metido en el baño. Sacho siempre pierde su llavero, ya que anda a fuga de febrero a enero. Tú subes escalera, baja con asesores, pero cuando le metemos parecemos profesores. Condená, como allá dobla, no aterriza, anda global. Con ese guille cualquier abuela, su vocabulario parece de abuela. WTF, WTF, escucho esto y digo WTF. El DJ la puso y no la cambió, chequeé a quién brilló, quién la partió. WTF, WTF, escucho esto y digo WTF. El DJ la puso y no la cambió, chequeé a quién brilló, quién la partió. Diablo, Diablo, Dita C hasta H o no No, 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 no De porquería esta pista, chico, venga Dita C hasta perreito sucio Sucio, asqueroso Lo que le gusta, asqueroso Más pervertida esta nena Le gusta la jodienda Más carne de puerca Esta nena come shit No, 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 no Esta tipa está, no, no Esta tipa, Dios mío, ¿para qué? Que charlatana, tú eres una charlatan Lo que tú eres, charlatana Charlatana, charlatana, charlatana Charlatana Maldita sea esto otra vez Acho, no, no, no puedo, no puedo Me voy a quitar los audífonos, por el carajo esto En verdad Quítame, acho, me voy a quitar los headphones Por el carajo esto Yo odio esta mierda Género